Trastornos de ansiedad es uno de los principales problemas que tienden a padecer personas que se han contagiado de COVID-19, entre otras secuelas, dijo la médico-psiquiatra Yoconda Cajina. Lo que ha quedado es una gran ansiedad, trastorno de ansiedad le llamamos, y les recomiendo que no tomen pastillas. A los pacientes yo los mando a caminar. Ustedes caminen todos los días, media hora, unos tres kilómetros. Van a tener el equilibrio de los neurotransmisores, porque ¿de dónde viene la ansiedad? Es un desorden nervioso de serotonina, de dopamina, de adrenalina. Entonces ustedes caminen media hora a diario, pero los jóvenes un poquito más, antes que salga el sol. Y eso le va a dar a uno el equilibrio cerebral, fortalecen las piernas y más agilidad para trabajar, para sentir el día de problemas, porque todos los días van a haber problemas, pero sentirse uno con fuerza para enfrentar los problemas de diario. Cajina afirma que es preocupante que muchas personas continúen automedicándose. Está bien que nos hayamos acostumbrado a la mascarilla, está perfecto, nos libera hasta de los polvos sucios. Pero también el hecho de que nos estamos empastillando por los síntomas y las personas han quedado sintomáticas también desde el punto de vista neurótico, que tengo esto, que me duele, y entonces encuentro colas en la farmacia. Yo les diría que las personas más vulnerables, las que no soportaron el coronavirus, eran las personas que estaban más empastilladas. Datos del Ministerio de Salud revela que del 15 al 22 de marzo se registraron al alrededor de unos 75 casos confirmados. Noticias 12, Darlen Tellez.